CANDY CANDY, EL PLAN PERFECTO, CAPÍTULO 4 Candice comentaba con las chicas el motivo que aceptara el pacto cenicienta. Bueno, aceptaré, porque sí quiero demostrar a ciertas personas que si valgo gorda o flaca, valgo por lo que soy. No por fuera, sino por dentro, por el gran ser humano que soy, y que soy muy inteligente. Así se habla amiga, comentó Patty sonriendo. Yo igual, quiero demostrarle a mi esposo Archie, y a mí misma, que puedo. Quiero volverlo a conquistar. Siento que mi matrimonio está cada vez más mal. Este barco se hunde. Y no puedo dejar que este barco se hunda. No. Y sé que desde que comencé a engordar, él no me toca ya como antes. A mí me da vergüenza en la intimidad de estar ante él desnuda. Que se me noten las grandes lonjas, la celulitis. Es tan feo que notes que tu pareja le da vergüenza llevarte a un lugar. O lo peor del caso, a tus hijos en el colegio o en la playa, no poder usar un traje de baño es muy triste. A mí se le escapa una lágrima de su ojo derecho. Yo también entraré en el pacto cenicienta. Quiero que mi novio por fin me pida matrimonio. Que mi jefe deje de acusarme. Es una de las razones que yo empecé a engordar. A comer cada día. Al notar ese motivo hacia que mi jefe no me acose en la oficina, era un gran alivio. Pero soy una cobarde por no denunciar a Cedipo en su tiempo. Las tres juntan las manos en medio y sonríen. En eso, se escucha una voz femenina un poco chillona y dice... Mira mi amor, ¿a quién nos encontramos? ¡Guau! A las mismísimas ballenas del colegio. Las tres voltearon al mismo tiempo al escuchar esa voz chillona. ¡Oh, ya veo! Hola Candy, ¿te acuerdas de mí? Candice abre un poco los ojos y la boca también al mismo tiempo. Y más a reconocer a... ¡Hansony! Y Lillian. Que se encontraban abrazando a Anthony. ¡Oh amor! El ratón le come la lengua que no habla. ¡Ups! No creo eso. Porque si fuera así estaría delgada y no una ballena. ¿Es Keiko desea Word, Seaworth y las hermanitas de Keiko? ¡Ja, ja, ja! Saca la carcajada, Lillian. No pudiste haberlas descrito mejor, amor. Anthony le da un beso lengua asquerosamente a Lillian. ¿Candy? Se para, camina hacia ellos, sostenía la soda en su mano derecha y rápidamente se la avienta, echándole la soda y la comida en la cabeza a Lillian y ella diciendo, Ya no más insultos hacia nuestra persona. Tú eres una flaca hueca que solo habla para decir estupideces. Y tú, güero oxigenado, eres solo guapo por fuera, pero tienes solo mierda en el cerebro. Toma la mitad de la hamburguesa que te quedaba y se la embarran el rostro de él. Tanto Patty y Annie hicieron lo mismo. Se levantan y le esmarran soda y papas con Kepchun. Y le tiraron las gominolas en toda la cara y en los pantalones. Estaban que sacaban ambos chispas de sus ojos y haciendo berrinche, pero las tres salen corriendo de ahí y lo que deseaban es estar lejos de ahí. Lastimosamente, según vemos, Hanson era el malo y la novia de Hanson era igual de asquerosa a él. No puedo creer que hicieras eso, Candy, comenta Annie. Wow, bravísimo. Las tres sacan una carcajada. Anda, Candice, iremos de una vez a su casa. Necesitamos revisar que no tengas comida chatarra. Anda, no hagas caras. Y, Dios mío, iban a revisar la casa de Candy. Y Candy tenía comida debajo de la cama, debajo del tapete, en el refrigerador, debajo del televisor, encima del sofá. ¡Dios mío! Tenía comida por toda la casa regada para cuando le diera el antojo. ¡Dios mío! Iremos a tu casa a verificar. ¿A verificar o a verificar? A verificar. Y no hagas caras, comenta por último Patty, viendo a Candice a los ojos. Candy en ese momento, al escuchar eso último, pone los ojos en blanco y dice... ¿Es necesario hacer eso? Encoge los hombros y saca la lengua. Al ver esa reacción de ella, sus dos amigas sacan la carcajada al mismo tiempo. Candy, no cambiarás, comenta Annie. No te salvarás de ir a tu casa. Candy, comenta Patty. Si no queda de otra, vamos pues. Ella enchuega los labios y camina hacia el frente. Solo reían Annie y Patty. En otra parte de la ciudad de New York, se encuentra Terrence en su oficina. Sentado en su escritorio, estaba observándose la ventana, viendo la bella vista que desde ahí, a esa altura, se podía contemplar. En eso, se lleva su mano a su mentón y arquea la ceja y murmura... Jo, ¿Por qué no se me ocurrió eso antes, Dios mío? Terry, por fin piensas. Él solo se regañaba y se decía eso. Toma la bocina del teléfono y aplasta un botón para comunicarse con su secretaria, Daniela. Daniela, ¿Podrías venir un momento, por favor? Sí, claro, señor Granchester. Él cuelga la bocina. En eso tocan la puerta y dice... Pasa, Daniela. Ella abre la puerta, sonríe y dice... ¿Qué se le ofrece, señor Granchester? ¿Puedes conseguirme el número privado de la señorita Candice White? Ella trabaja para la revista Glamour's. ¿Puedes? La verdad me interesa hablar con ella. Ella es la que revisa y escribe la columna de la columnista Wendy West. No me veas así. Pensando mal. Ella puede saber más de esa mujer. Es solo por cosas de trabajo que deseo contactarla. Sí, claro. En ese momento me dedicaré a conseguirlo. Con permiso. Terrence solo sonríe de lado. Y después de estar recordando... Le saca un largo suspiro. Enciende un puro. Y volteas a la ventana, volviendo a ver el bello paisaje. Mientras las chicas llegaban al departamento de Candy. Candy, por Dios, mira todas las golosinas que tienes. Dios mío. Mira, esto no es un tapete. Estas son puras gominolas apiladas. Están pegadas todas. Y tienes chicles pegados por todo lado. Y mira, las calabazas de Halloween. Todas llenas. Es que por sí se me antoja. No, Candy. Así nunca vas a adelgazar, querida. Mira todas las golosinas que tienes. Comenta Annie. Tanto Annie y Patty la voltearon a ver ambas. Llevan los brazos a la cintura y arqueaban la ceja moviendo el pie derecho. Candice solo encoge los hombros, inclina un poco su cabeza y sonríe sacando después la lengua. Eso provoca que en vez de sonrojarse con ellas, saquen en ese momento una carcajada. Ay, Candy. No cambiarás nunca definitivamente. Comenta Patty. Después dice. Anda. Pásame una bolsa negra. Tiraremos todas esas golosinas y cosas que engorden. No, por favor. No. Sí, señora. No. Sí. A ver. Miremos debajo del tapete. Virgen Santísima. Solo golosinas, chocolates, frambuesa. No, mejor dicho. A ver. Revísale. ¿Dónde? Detrás de los cuadros. Ellas movieron los cuadros y detrás de los cuadros había... ¡Guamí! 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 No, Candy. Así no se puede. Mira, te apuesto que te trae el televisor. A ver. Ay, no, Candy. Un reguero de paquetes de papas. Y doritos. Dios mío. Y frunas también. Y también dulces de esos mexicanos que saben a picante. Candy, así no se puede definitivamente. A ver, prende el ventilador. Ay, no, Candy. Y también paquetes. Así no se puede. En el ventilador había un reguero de... Cacahuates. Y también paquetes. Solo paquetes de dulces. Dios mío. Dios mío. No menciono los nombres porque posiblemente, como vivimos en países diferentes, no nos entendamos. Pero tenía a Candy guardado debajo de todos los lados dulces. Que mejor dicho, en tu país también existen. ¿Cómo la ve? No es justo que me atormenten así, chicas. Demonios, ¿por qué acepté este pacto cenicienta? Comenta Candy, salzacar un largo suspiro de resignación. Tanto Annie y Patty la miraban. Y solo sacó en la cabeza. Y Candy les hace un puchero. Junta las manos rogándoles que le dejen unos pocos chocolates. Unos dulces. O así sean las puras gominolas que están detrás de las paredes y demás. No, Candy. No. No, no me tiren todos. Déjenme en uno, por favor. Sí. No, señora. Terrence se encontraba en sus pensamientos cuando se... Estaba pensando en su... La misela. Cuando su secretaria Daniela tocó la puerta. Y abre lentamente. Y asomó su rostro. Porque su jefe, el señor Grantchester, no escuchaba que ella tocó más de tres veces la puerta. Y por eso ella se atrevía a abrir. ¿Lo interrumpí, señor Grantchester? Perdón por entrar así, pero... Pero toqué varias veces sin escuchar respuesta. Y como usted le urgía localizar el número a la señorita Andri, pues... Por eso me atreví a entrar así. Sí. Aquí lo tengo. Ella levanta la mano derecha y ella sostiene el papel con el número de ella. Al escuchar eso, Terrence siente tanta emoción sintiendo su corazón latir al mil por hora. Sus ojos se abren más y teniendo un brillo en esos ojos azules con destellos verdosos, sonríe de lado después de quedarse un segundo viendo el papel, contesta. ¿Qué? 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 No, no hay problema, señorita Daniela. Estaba un poco distraído y no escuché la puerta y a su llamado. ¿Pero qué eficaz es? Tiene mucha razón mi padre al decir que usted es una gran joya. Terrence feliz la alaba. El trabajo eficaz de la secretaria, la señorita Daniela. Ella sonríe sonrojándose. No puede evitarlo. Ella camina hacia él y le entrega el papel con el número. Él lo toma inmediatamente y le dice con una voz varonil y sensual. Muchas gracias, querida, eficaz, señora Daniela. Ella se da la vuelta y toma la manija y abre la puerta. Al estar a punto de salir, él vuelve a hablar. Espere. Tómese la tarde libre. Ella voltea rápidamente al escuchar eso. ¿Cómo dice? ¿Seguro no me necesita? Vaya a convivir con su esposo e hijos. Es seguro estoy feliz este día. Vaya. Anda. Muchísimas gracias, señor Granchester. Es igual de noble que su padre. Ella se despide y se marcha dejando a Terrence en sus pensamientos. ¿Qué tanto piensas, Terry? ¡Márcale ya! Él por primera vez sentía miedo al tomar la bocina del teléfono, marcar su número y escuchar su voz. Solo miraba el teléfono y suspiraba. En ese momento, se dio el valor de marcar. Tomó la bocina y con la otra mano, marca el número que estaba apuntado en el papel que le dejó la señorita Daniela. Comienza a sonar una, dos, tres y nada. Y pensó esperar. Y pensó esperar. Esperar. Tengo que tener paciencia, por Dios. Mientras Candy junto con sus amigas seguían recogiendo todas las golosinas que había en su alacena. En ese instante, comienza a sonar el teléfono de casa. Y todas voltean a ver el teléfono al mismo tiempo. En eso, ella deja la bolsa negra que sostenía entre sus manos en el piso. En eso, camina hacia la salita y toma la bocina del teléfono y dice... —¿Bueno? ¿Quién habla? —¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Soy... soy Ter... perdón! ¡James Carton! Candice se queda en silencio. No decía nada. Solo se escuchaba agitada la respiración y vuelve a decir algo. —¿Estás ahí? Ella pasa saliva. Voltea a ver a sus dos amigas y solo ella la miraba y no entendía nada. Al ver ese rostro pálido, de repente... —¿James Carton? ¿Cómo conseguiste mi número? Al escuchar eso, las dos amigas, tanto Annie como Patty, brincan de felicidad y se abrazan. —¿Candice? Solo lleva su dedo índice a los labios para que ellas guarden silencio. Y tanto Annie como Patty se llevan sus manos a sus labios para que no se escuchen los gritos de ellas. Solo reían ambas. —Sí... —¡Ese mismito soy! Y te explicaré en breve cómo conseguí tu número privado. —Bueno... —Como soy el nuevo trabajador de mantenimiento, fue fácil conseguirlo en la empresa. No es muy difícil cuando quieres conseguir algo. —Bueno, para mí no. —Soy muy perseverante. —¿Y si Mahoma no viene a la montaña? —La montaña va hacia Mahoma. Candy se sentía en las nubes. No podía creer que el chico de sus sueños le estuviese hablando en ese preciso momento. Pensaba que era una broma de mal gusto. —Que él tiene una lindísima voz. —Oh, wow. Eres perfecto. —Oh, de verdad me sorprende tu llamada. —¿Sucede algo? —Sí, sucede algo y urge que lo sepas. —¿Qué? —¿Qué cosa necesito saber con urgencia? —Que... —¿Qué? —¿Qué se acepta salir a tomar una bebida conmigo? —Bueno, eso sería en tres semanas más o menos. Pasado mañana saldré de viaje por cosa de negocios, pero en mi regreso... —en mi regreso, yo quisiera salir contigo. —¿Aceptas? Hubo un largo silencio. Ella tapa la bocina y susurra a sus amigas. —¿Qué quieres salir conmigo? —¿Qué hago? —¿Qué digo? —¿Qué? —¿Qué? —¿Candy, por Dios? —Pues dile que sí. —comenta Annie. —Sí. —Sí, dile que sí. Anda, Candy. —Tienes razón, la patito. —Armirincada, un lugar a otro emocionada. Terrence no escuchaba ni un sí ni un no. Se estaba exasperando mucho y dice... —Bueno... —Bueno, ¿estás todavía ahí? —¿O me colgaría? —No, no, aquí estoy todavía. Ella al escuchar eso rápidamente contesta. Él sonríe. —Menos mal, pensé que te molesté o te asustaste por mi atrevimiento de marcarte y conseguir tu número privado. —Pero aclárame algo. Escuché un no. —¿Es un no tu respuesta o de qué es ese no? —Oh, no, no es eso. Es no cuando tú comentaste si ya había colgado. Por eso dije no. —Ah, menos mal. —Que no me has rechazado. —Pero no he escuchado tu respuesta. —¿Aceptas? —Sí, está bien. Acepto salir. —A tomar una bebida contigo, James. —Muchas gracias. Al llegar del viaje te volveré a marcar y te avisaré la hora. Cuídate. Pórtate bien. Nunca olvides tener pintado esa bella sonrisa en tu bello rostro. —Hasta pronto. —Al colgar. Ambos sostienen la bocina. Ella se lleva la bocina al pecho. Del lado de su corazón. Suspirando. Cierra los ojos y se siente emocionada y feliz. Él estaba solo sonriendo de lado. No entendía el por qué. Se sentía como un adolescente a punto de enamorarse. Él solo salía con ella para saber acerca de la columnista Wendy West. Solo sus amigas lo observaban ambas. Pensaban que desde hace mucho no miraban a su amiga que le gustara a un chico así. —¿Por qué me ven ambas así? —¿Por qué será? —Dice Patty. —Creo que alguien se ha enamorado. —Comenta Annie. —No. —¿No están locas ambas? —Terrence por su parte sacó de su larga cabellera y continúan sus ocupaciones. En la tarde ellas se arreglan para ir al gimnasio acerca de ahí. Y sin saber a quién se toparán, Terrence sale de la empresa, sube a su auto un MW18 color rojo y se dirige al gimnasio para hacer pesas como Rocky Balboa. Y ser fuerte como una pantera de esas de campeonato cuando se enfrentan en el campeonato con todas las demás panteras. Y se dirige al gimnasio donde tiene años yendo él. Donde se ha puesto triple papasote. Más ha puesto que Chayanne. Pero recuerden que él también iba al gimnasio y ahí también estaba yendo nuestro querido Chayanne. Chayanne también iba al gimnasio, Dios mío. Y también en el gimnasio había baños de vapor. Y él se ponía a hablar con Chayanne, los dos sin camisa, para aplasteerle. O sea, para sudar un poco. Las chicas se encontraban afuera del gimnasio. Ya entremos, por Dios, dice Patty. ¿Y si deshacemos el pacto cenicienta? No, estás loca, grita Annie. No grites, por Dios, Annie, aquí estamos cerca de ti, comenta Patty. Sí, pero tiene razón Annie. Candy, ya aceptamos eso y no nos podemos echar para atrás. Sí, lo sé, pero me da pena entrar al gimnasio. Miren todas las chicas, parecen modelos y los chicos son unos playboy. Al vernos a nosotras... Entrar... Y al vernos a nosotras, verán entrar unas ballenas. Eso no me gusta nada, comentó Candy. En eso llega Terry y se estaciona al bajar y camina hacia la entrada y la ve. Candy, nunca, nunca me imaginé toparte aquí. Como una ballena como yo, ¿no puede venir a estos lugares? Ella arrugó la entrecejo y arquea la ceja al mismo tiempo. No, claro que no quise decir eso. Perdón, no supe explicarme, de verdad. Yo no pienso eso de ti. Lo lamento, solo que hace rato te llamé y... Toparte ahora me sorprendió, fue eso. ¿De verdad cree en mí? Yo nunca me burlaría de ti, lo juro. Él levanta la mano derecha y jura, haciendo un puchero. Tanto Annie y Patty golpearon al hombro de Candy para que lo perdone y conteste algo. Sí, sí te creo. No necesitas jurar. Ella sonríe. Hola, son... Soy James Carton. ¿Ustedes son las mejores amigas de Candy? En eso, Candy reacciona y dice... Perdón. Lo siento. Mira, ella es Annie Britter y ella es Patricia O'Brien. Mucho gusto, lindas. Él besa las manos de ellas. Ambas solo abren los ojos y la boca un poco y se sorprenden. De encontrar todavía un chico educado y caballero como lo era él. ¿Van a entrar apenas o van saliendo de hacer ejercicio? Las tres se voltean a ver a Candy rápidamente. Contesta. ¿Qué? Candy, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás atragantando con qué? No comas, por favor. Candy tenía que hacer esta operación. Porque tenía un pedazo de comida atorada en él en la garganta. ¿Cómo la ven? ¿Van a entrar o apenas están saliendo de hacer ejercicio? Las tres voltean a ver a Candy rápidamente y contesta... Ups, ya salimos, hicimos caminadora y zumba. Ya fue mucho por hoy. Ya íbamos de salida, tú eres el que llegas tarde. Oh, lástima. Me hubiera gustado hacer ejercicio contigo. Oh, perdón. Con las tres. Él sonríe de lado. Ya nos vamos, se hace tarde. Bueno, otro día será. Y recuerda, en tres semanas tienes una salida conmigo. Linda tarde. A las tres. Y por cierto, mucho gusto, guapas. Él le guiña el ojo y se despide y se marcha. Dejando suspirando a las tres. Eran tres. Bueno, ya me di cuenta que ciertas personas no querrán venir aquí. A ver ese guapo. Pero mi idea es mejor contratar a un instructor privado en el parque. ¿Qué dicen? Patty comenta. Tanto Candice como Annie voltean a ver a Patty y dicen lo mismo al tiempo. Sí, nos parece buena idea. Continuará. ¿Qué pasará con esta magnífica historia de unas gorditas muy bellas? Rellenitas de amor, como dice nuestra intrépida... Muy... ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Qué responde en los comentarios de todos sin que nadie le diga nada? Nuestra amiga super intensa... Cuca. Ja, ja, ja. ¿Cómo la ven? Como dice ella, rellenitas de amor. Descúbralo en este impresionante capítulo. Con las chicas más bellas. En la parte interior. Y en el exterior también, porque cuando hay masa... Hay donde agarrar. ¿Qué tal una mujer flaca? No se puede agarrar nada. Pero con una mujer gordita se puede agarrar por todo lado. Nos vemos en el siguiente episodio de esa magnífica historia que no podrán dejar de ver. Porque, mejor dicho, se van a soñar esta noche con esa magnífica historia. Con su magnífico este mar varón y... Sin ser tan... Egolatra. Que tengan una buena noche. Todos ustedes son maravillosos y... ¿Qué pasará con... Candy y sus amigas gorditas? Descúbralo en el siguiente episodio de... El Plan Perfecto.